¡Aplausos! 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 Cuenta De repente se rescata como el mar Y el teléfono la llama sin parar Casi, casi una mujer Y yo la puedo comprender Está buscando una emoción sola Casi, casi una mujer Empezando a amanecer Descubriendo la pasión sola Y se marchará como yo Casi, casi una mujer Y yo la puedo comprender Está buscando una emoción sola Y yo la puedo comprender Está buscando una emoción sola Casi, casi una mujer Y yo la puedo comprender Y yo la puedo comprender Casi, casi una mujer Casi, casi una mujer Y yo la puedo comprender Casi una mujer Cantaba Lorena y sus chicos En realidad es parte del ballet De Karen Connolly Con esa chica tan bonita De Karen Connolly también Aplausos Aplausos Aplausos